¿Qué pasa con José Luis Corcuera? ¿Qué pasa con José Luis Corcuera? ¿Qué pasa con José Luis Corcuera? El francés Macron reconoció que habían ido a remolque de este maldito virus, que no habían respondido con prontitud, que no habían hecho todas las cosas que debieran haber hecho, y en fin, yo he hecho en falta esa humildad que supone reconocer los errores por parte del gobierno español. Pero claro, es que hoy en España hay comunistas, o gente que se dice del comunismo, que son bolivarianos, no tienen sentido del Estado, están en contra de la Constitución, quieren o decían querer romper el régimen del 78, pero esos tampoco me dan ni miedo ni temor, son unos piernas, son unos chavales que no han pegado golpe en su vida, estos de Podemos, en fin, tampoco me dan. Si alguien diga que Estados Unidos tiene más muertos que los habidos en España como consecuencia del coronavirus, pues en sí mismo es una falsedad, contribuye a la desinformación de la sociedad, porque para que Estados Unidos tuviera el mismo número de muertos que tenemos, por desgracia, en España, pues debiera de tener como 170.000 o así, entre otras cosas porque son siete veces más los habitantes en Estados Unidos que los habitantes en España. Pero eso no se dice. ¿Y por qué no se dice? Pues porque eso supondría ponerle a quien dirige la lucha contra esta pandemia ante su responsabilidad, y como le he dicho ya a usted cuáles eran mis temores y mis miedos, y ahora encima tengo 75 años y soy personal de riesgo, pues, hombre, no tengo temor absolutamente a nadie, y solo me faltaba a mí que me generara temor Pedro Sánchez. Bueno, eso ya sería de aurora boleal, ¿verdad? Yo que soy la persona que dijo en su momento que si ese era secretario general yo me iba del Partido Socialista. Bueno, en fin. ¿Usted cree que este PSOE es el verdadero PSOE? ¿Usted se identifica con este PSOE? Ah, no, yo no, claro. ¿Cómo me voy a identificar yo con este Partido Socialista o del PSOE? No hablo solo del secretario general o la ejecutiva, hablo de todo. No, es que para suerte o para desgracia yo a este señor le conozco. En fin, le conozco. De este hombre yo me acuerdo cuando lo del Ébola, que el único defunto que hubo fue un perro, Excalibur, las cosas que le dijo al gobierno de la nación. Bueno, dijo cosas tremendas. Favoreció que hubiera manifestaciones llamándoles asesinos y no sé qué cosas. Es decir, es que aquí cada uno, en fin, pues tenemos una mochila, ¿verdad? Y claro, este que es al único español que no le crece el pelo, ¿verdad? Permítame la licencia de esta broma. Pues, respecto del PSOE, mi pregunta también es, oiga, ¿dónde están aquellos socialistas que eran mayoría, o parecía que eran una mayoría, que en el 2016 le quitaron de la Secretaría General del Partido porque quería llegar a unos acuerdos con Unidas Podemos y con los independentistas y para evitar que cometiera ese hecho le quitaron de la Secretaría General, ¿dónde están? Es decir, si entonces en 2016 no estaban de acuerdo, ¿cómo es posible que ahora estén de acuerdo en que gobierne con Unidas Podemos y con los independentistas? Es incomprensible que además se siga mintiendo. Es que este sábado, este sábado, cuando el presidente salió a decirnos lo que nos dijo, que para decir algo que se tarda 15 minutos, tarda hora y media, ¿verdad? O una hora. Bien, porque Iván Redondo ahí le pone el teleprompter y tiene que leer, lo cual además le da frialdad, oiga, estas cosas dígalas usted porque le salgan del alma, no porque las diga el teleprompter, ¿verdad? Bueno, pero como eso no es posible, bueno, pues ahí tenemos. Y para decir que hemos sido los más rápidos, que hemos tomado las decisiones más duras, pues no se le ocurre otra cosa que bajar el número de muertos en el momento que se toma la decisión de establecer el estado de alarma de los que en realidad había. Pero coño, ¿pero por qué no dice usted la verdad? Pero es que le cuesta tanto. Pero ¿qué más da? Pero ¿por qué no dice usted o ustedes que efectivamente, como lo dijo Macron, la respuesta fue tardía? Y cuando se habla esto del 8 de marzo, el día de la mujer, vamos allí, pues ya se sabía que había coronavirus, pero si no se tenía solo que haber prohibido las manifestaciones del 8 de marzo, se tenía que haber prohibido el congreso de voz, no prohibido por los poderes públicos y los partidos de fútbol y las concentraciones masivas, pero ¿cuesta tanto decir eso que otros gobiernos lo han hecho? Bueno, y luego tengo a excompañeros míos que algunos me dicen, bueno, con mucha depresión, porque yo tengo bastante mala hostia, ¿verdad? Entonces me dicen, me dicen, hombre, José Luis, es que la oposición de Portugal, por ejemplo, se ha puesto a disposición del primer ministro. Oiga, pero es que el primer ministro de Portugal se llama Antonio Acosta. ¿Y usted sabe que Antonio Acosta lo ha hecho de cine? ¿Que Antonio Acosta antes de la pandemia ya lo hizo de cine con la crisis económica en los años anteriores? ¿Que Antonio Acosta tiene contactos con la oposición de forma permanente? ¿Que ha conducido la crisis de esta pandemia mucho mejor que nosotros? Pues claro, si yo tuviera a Antonio Acosta, estaría ahora mismo aplaudiendo. Pero es que desgraciadamente no tenemos a Antonio Acosta, tenemos a Pedro Sánchez. Lo que no es posible es estar viendo, ahora que tenemos todo el tiempo del mundo solo para ver, estar viendo cómo se trata de rentabilizar las medidas. Es decir, sale Pablo Iglesias para hablar como si fuera a futuros votantes de él. Es decir, como si fuera un subsidio para que ese subsidio luego les hiciera reos de quien se lo da. Oiga, que no, señor. Que esto no es así. O sea, que esto no es la Argentina de Eva Perón y los descamisados, para que mediante subsidios luego me voten. Que no, señor. Oiga, ¿es que hay algún lugar en el mundo donde gobiernen los comunistas que haya estado de bienestar? No. Es que se puede esperar que quien se reclama del comunismo y quien sus referentes ideológicos son los referentes bolivarianos, Venezuela, Cuba, los países comunistas. Es que podemos esperar que de esa agrupación o partido de electores pueda derivarse la recomposición del estado de bienestar. No, ¿por qué? Porque no lo han conseguido en ningún lugar del mundo. Quien le predica el paraíso, ¿verdad? El paraíso de los humildes, pues ese es defensor de regímenes absolutamente totalitarios. La cuestión, ¿usted cree, como piensa el gobierno, que es demasiado pronto para el luto? Que ya habrá tiempo de declarar luto nacional, aunque llevemos ya veintitantos mil muertos. Ya se tenía que haber puesto la bandera a media asta y con Crespón desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Porque, mire usted, leía hace poco, aquí hemos tenido esta desgracia terrible, Pero, en términos históricos, los nazis, cuando mataron a Heinrich en Checoslovaquia, en Praga, bombardearon un pueblo entero, lo bombardearon y lo liquidaron, o sea, lo dejaron en la auténtica ruina. Y se decía, a mí, de chaval, me decían que aquello fue una auténtica masacre. Bueno, trescientos cuarenta muertos. Aquí llevamos veintiún mil, más de veintiún mil. Y si contamos bien, llevaremos más de veinticinco mil. Lo que pasa que, como decía Stalin, los muertos, cuando son tantos, forman parte de una encuesta, es una lista. Y eso no lo debemos de permitir, bajo ningún concepto. No debemos de permitir que se, incluso el lenguaje, cuando se dice, trescientos noventa y nueve muertos, dice, qué alivio, parece que, cuando lo leen algunos, dice, qué alivio, hemos bajado de cuatrocientos. Oiga, trescientos noventa y nueve muertos son más que los de, y dice, que es el pueblo checoslovaco. Oiga, un respeto. Sí, señor. Luto y luto durante muchos días y durante muchos meses y respeto por los muertos, respeto por sus familias y el que lleve corbata que se la ponga negra. Naturalmente que sí.